...esas decisiones por una pintura inteligente no parece la más inteligente de las decisiones. La tercera idea sobre la que querría reflexionar es que muchas de las medidas que se consideran propias del concepto SMART son en ocasiones totalmente inservibles a la hora de resolver los problemas creados previamente por decisiones políticas gravemente equivocadas. Recurriré a un nuevo ejemplo. Seguro que les suena tan bien. El comercio de proximidad en nuestros cascos urbanos es un elemento vertebrador esencial para una ciudad sostenible. Es un comercio que genera un empleo de calidad, seguridad en las calles, invita al surgimiento y conservación de tránsitos peatonales vitales para la salud y la calidad del medio ambiente urbano. La liberalización de horarios e implantación de grandes centros comerciales en la periferia de las ciudades está destruyendo ese tejido comercial. Son muchas las soluciones tecnológicas que intentan abordar este problema. Desde distintas instituciones, alguna aquí presente y empresas, se nos han presentado portales o programas informáticos destinados a poner en valor los cada vez más locales vacíos en nuestros cascos urbanos. Consecuencia del tsunami que para el pequeño comercio ha supuesto la proliferación de centros comerciales con capacidad y autorización legal. Y esto es lo grave para abrir casi los 365 días del año. ¿De verdad creen que un portal informático puede resolver este problema? Es por eso que una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno Municipal de Valladolid fue paralizar cualquier traslado posible de la denominada ciudad de la justicia. Y buscar y encontrar con carácter inmediato un emplazamiento en el casco urbano consolidado para ese equipamiento público. Un emplazamiento en el casco urbano consolidado, que no tengan ninguna duda, será una decisión que pueda contribuir a paliar el problema creado en el comercio local más que 100 portales informáticos. Utilizar la potencia de los equipamientos públicos en beneficio del comercio de proximidad a través de una adecuada ubicación de los mismos es una medida inteligente que solo precisa de la intervención del cerebro humano y de sus decisiones políticas. Ojalá estuviéramos a tiempo de evitar la salida de otros equipamientos públicos de nuestro casco urbano. Otro ejemplo. Un vecino del barrio de Jalón dispone de un autobús solo cada media hora para desplazarse en la ciudad de Valladolid. Podemos también instalar aplicaciones o generar aplicaciones que mejoren el uso del autobús, pero con ellas no podremos solucionar el problema que se crea cuando se construye un barrio nuevo sin la masa crítica suficiente para dotarle a posteriori de los adecuados servicios públicos. No pretendo, no quiero desde luego que entiendan con mis palabras, expresar ninguna reserva al uso de las nuevas tecnologías para mejorar la vida de mis conciudadanos. Sería un contrasentido en un alcalde que, como yo, utiliza esas nuevas tecnologías o que cree en las redes sociales para mantener un contacto cotidiano con la ciudadanía. Tan solo quiero dejar patente que nuestra sociedad no puede incurrir en el error de dejar atrás la especulación urbanística y comercial para adentrarse en una nueva especulación, la tecnológica, y que esta última sea, además, una consecuencia de la primera. Decisiones innovadoras, sí, precedidas de planificación inteligente, también. En relación con esto último, querría señalar como cuarta reflexión que el liderazgo en la construcción de las ciudades inteligentes no pueden ejercerlo los gigantes de las nuevas tecnologías, sino la ciudadanía y sus representantes. Las empresas tecnológicas deben adaptar sus propuestas a las necesidades reales de las ciudades y no pretender que sean las ciudades, con la adquisición de productos que realmente no necesitan, las que den satisfacción a su búsqueda de negocio. No cabe duda de que los proyectos SMART son también una oportunidad económica, pero erraríamos si permitiésemos que sea esa la única finalidad que guíe estas iniciativas. Por fortuna, estas ideas, que pudieran resultar contrarias al concepto imperante de SMART City hasta el momento, ya están siendo tenidas en cuenta por las instituciones europeas que exigen, a la hora de financiarlas, que estén relacionadas con algo más que proyectos o medidas aisladas, más o menos cool o que suenen bien a los oídos de quienes identifican progreso con gadgets tecnológicos a primera vista, primando aquellas que vienen enmarcadas en una visión global de ciudad, fruto de una planificación completa y cabal en la que todas las decisiones de ciudad vengan enmarcadas en los objetivos que esas medidas a financiar persiguen. Es por eso, y voy concluyendo, que ya les anticipo que todas las decisiones en esta materia en nuestra ciudad, en la medida que dependan del Gobierno que hoy la rige, vendrán precedidas de una adecuada planificación. Las tecnologías inteligentes estarán al servicio de decisiones inteligentes, entendiendo por estas decisiones racionales, pensadas en el interés general y en los derechos de su ciudadanía, de su gente. El mejor proyecto de ciudad inteligente podría no necesitar depender exclusivamente de sensores y ordenadores. Medellín es un buen ejemplo y es ya considerada por multitud de instituciones como una de las ciudades más inteligentes del mundo. Hace años se producían en ella innumerables asesinatos de bandas, pero sus problemáticas favelas se integraron en la ciudad. No con smartphones, sino con instalaciones deportivas financiadas con fondos públicos, parques biblioteca, colegios en zonas deprimidas y un teleférico que las conecta con la ciudad. Ahora se cita frecuentemente a Medellín como ejemplo de urbanismo social y en 2013 fue nombrada la ciudad más innovadora del mundo por el Urban Land Institute. Son muchas las voces que hablan de pasar de las Smart City a las Human City. Quizá la forma más inteligente de hacer inteligente una ciudad sea hacerla más humana. Después de todo, como dijo Shakespeare, Manolo también cumple 400 años de su muerte en este año, que es una ciudad sino su gente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Oscar. La presencia hoy aquí del candidato socialista a la presidencia del Gobierno le pone una temperatura especial a este acto y yo, atendiendo peticiones de los oyentes, voy a empezar excepcionalmente por un tema que no es el de la ciudad de Valladolid, pero que seguramente interesa mucho. No digo yo más que la ciudad de Valladolid, pero bastante. May Mariño, de Servimedia, dice, cree que sería posible y entendible el pacto y el apoyo que logró para su Gobierno municipal en el caso de un Ejecutivo Nacional. Ignacio Fernández, sobrino de A3 Media, dice, es partidario del alcalde de Valladolid de que el PSOE pueda llegar a un acuerdo de Gobierno en España que incluya a partidos nacionalistas catalanes. ¿En qué escenario y en qué condiciones? ¿Cómo y en qué condiciones? Luis Pozas, dice, usted anima a don Pedro Sánchez a que siga su ejemplo, habiendo pactado con… toma la palabra y si se puede para gobernar en Valladolid. ¿Descarta usted que se repitan las elecciones y por eso cree que sería mejor que el PSOE haga de tripas corazón y llegue a un pacto con Podemos, RC y otros para impedir un gobierno de centro-derecha encabezado por el Partido Popular? Cuando dice usted que el señor Sánchez debe abstraerse del ruido, ¿se está refiriendo a las presiones que supuestamente está ejerciendo en Cerrad la señora Díaz para evitar un pacto con Podemos? Por supuesto, nos encantaría después de que hable el alcalde que hable don Pedro. Interesantes preguntas sobre las Smart City que ya me esperaba. Bueno, yo voy a expresar mi opinión. Normalmente no me suelo cortar al hacerlo. Ya he dicho que yo no quería ingerir porque además, como he dicho antes, yo no soy presidente autonómico, que al parecer son los que sí tienen legitimidad para hacerlo. Bien, mi opinión es la siguiente. En primer lugar, parece claro que un pacto con el Partido Popular no es posible. A mí me hace gracia cuando se dice lo de un pacto a la alemana. Bueno, para que en España hubiera un pacto a la alemana tendría que haber una derecha a la alemana y en España no hay una derecha a la alemana, lamentablemente. Por tanto, con la derecha española, con esta derecha, hasta que no asuma algunas decisiones que yo creo que debe tomar y que pasan sobre todo por dejar atrás la sombra de la corrupción y su claro marcado tinte antisocial, con esta derecha, lo siento, no se puede gobernar. Tengamos en cuenta que tenemos que centrarnos en lo que es posible en este momento. Por tanto, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues se puede intentar buscar un gobierno de progreso alternativo, que puede incluir muchos elementos. Y en esa tarea yo creo que está el secretario general y es al que hay que darle el suficiente margen de confianza para que lo lleve a cabo. Respecto al tema de los nacionalistas, bueno, yo creo que en este momento, cuando se habla de sobreactuación, no solamente debe incluirse a quienes el otro día comparecieron por primera vez en el Congreso de los Diputados y que alguna sobreactuación hicieron, ¿no? También a los que se rasgan las vestiduras porque se le hayan cedido dos senadores a dos formaciones políticas que tienen algún carácter independentista, ¿no? O que persiguen la independencia. Parece un contrasentido llevar tiempo diciendo que el Senado es una cosa que no vale para mucho y que, sin embargo, aportar dos senadores para que dos grupos formen grupo propio suponga nada menos que un paso decisivo hacia la independencia. Yo creo que esto es sobreactuación, claramente, ¿no? A mí me parece que si una medida de ese tipo para algo puede servir, o me pregunto, a lo mejor es para retomar un diálogo que se ha roto y que parece que nadie quiere retomar y alcanzar el objetivo de que den marcha atrás en sus pretensiones independentistas. No digo que vaya a contribuir decisivamente, pero, hombre, si puede ayudar en algo seguramente sea eso. Y a partir de ahí yo creo que deberíamos distinguir entre formar gobierno e investir a un presidente. Esa es la realidad en la que estamos. Yo creo que en este momento Pedro Sánchez debe intentar ser presidente y veremos a ver en qué condiciones o qué tipo de gobierno le acompaña. Incluso, para mí, no sería descartable ni indeseable que gobernara exclusivamente con el apoyo del propio grupo parlamentario socialista. Y después, a dialogar, a buscar acuerdos. En Valladolid, y me preguntan si es trasladar el ejemplo, ya he dicho, gobernamos dos formaciones políticas en coalición y sumamos 12. Y hasta 15, que es la mayoría absoluta, tenemos que buscar acuerdos. Hemos aprobado los presupuestos en tiempo y forma. El gobierno funciona, toma decisiones todos los días y el país las necesita. Por tanto, creo que lo último a lo que habría que abocar al país es a unas nuevas elecciones. Esa es mi opinión. Y yo creo que esa es la hoja de ruta bien clarita, a mi juicio, que debe seguir el secretario general. Pero, en fin, eso es lo que puedo decirles. Y al secretario general, ¿qué le parece todo esto? Inclusive, las presuntas manifestaciones de su majestad el rey a los primeros en ser recibidos ayer entre las formaciones políticas, según la cual don Felipe VI daría ya por hecho la convocatoria de unas nuevas elecciones, porque ahora es muy difícil formar gobierno. Yo, José Luis, suelo ser muy respetuoso en estos desayunos y hoy es la palabra del alcalde de Valladolid, de Óscar, y es su turno. ¿Le van a preguntar después? Me parece estupendo. Pues dígalo ahora. Bueno, discúlpeme. Hay confianza. Hay confianza. Julio Centeno dice, el Grupo Popular presentará el jueves en el Congreso una proposición no de ley en defensa de la unidad de España en referencia explícita al derecho de autodeterminación. Pregunta en qué va a votar el PSOE y que conteste quien crea que puede hacerlo. Bueno, pues yo no sé lo que votará el PSOE. Yo sí le diré, fíjese que también esto es trasladable, que en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid también se han sometido a debate estas cuestiones y a votación. Y concretamente la formación política, si se puede, Valladolid no la apoyó, con independencia de que en las decisiones que afectan a mi ciudad haya apoyado algunas iniciativas del equipo de gobierno o haya apoyado los presupuestos. Y a eso nos tendremos que acostumbrar. Esta es la realidad con la que tenemos que lidiar y no creo que haya que escandalizarse. Armando González dice que desde 1997 Valladolid ha perdido 35.000 habitantes a favor de pueblos de los alrededores del Alfot. ¿Le preocupa a usted, teniendo en cuenta que en su intervención ha criticado el tamaño de las grandes ciudades? Me preocupa probablemente lo que más. La pérdida de población de Valladolid me preocupa muchísimo su envejecimiento. Y entiendo también la pregunta, que pretende plantear una dicotomía que es la que nos llevó precisamente al error. De crecer territorialmente pensando que de esa manera competiríamos con el Alfot. La realidad es que tenemos una ciudad hoy mucho más grande que hace 20 años, pero con 35.000 habitantes menos. ¿Qué significa eso? Que la factura urbanística de Valladolid hoy la pagamos entre 35.000 menos. Por tanto, esa política ha fracasado. ¿Cómo podemos sujetar población? No con nuevos barrios. Yo entiendo que sujetar población en este momento pasa por medidas de ayuda a la adquisición de vivienda, potentes ayudas a la rehabilitación, bueno, multitud de medidas, incentivos de todo tipo, búsqueda de nichos industriales alternativos, como estamos haciendo, generando actividad nueva. Pero desde luego no pasa con construir nuevos barrios. Los nuevos barrios se construyen, ahí están, vacíos. Antes puse el ejemplo de Pinar de Jalón. Solo pueden tener un autobús cada media hora y gracias, porque hay muy poca gente para coger ese autobús. Por tanto, barrios sin servicios y sin gente. Y la población marchándose al Alfot. Por tanto, la política, desde mi juicio, está muy clara. No va por el crecimiento expansivo de la ciudad. Alicia Rodríguez dice, 67.000 jóvenes de Valladolid tienen menos de 35 años y todos los grupos municipales están dispuestos a apoyar medidas para que la ciudad sea atractiva para trabajar y vivir en ella. ¿Cuáles van a ser las líneas maestras que usted propone para este plan? Bueno, 67.000 jóvenes es verdad, la mitad que hace 20 años. Hace 20 años eran 120.000. Es decir, esa es la perspectiva, la de Valladolid y la de muchas ciudades de España. Y es un tema que nos debe preocupar seriamente porque en las ciudades es donde realmente se está empezando a ver estos problemas serios, también en el ámbito rural. Bueno, Valladolid tiene en este momento una prioridad por encima de cualquier otra, que es la de crear empleo. Y para eso está empleando recursos incluso en contra de la legislación vigente o, digamos, bordeándola con cierta habilidad. Yo tengo la suerte de tener un interventor en mi ciudad que no me pone ninguna pega a que le llame plan de empleo a un plan que contempla medidas de incentivación en la contratación, etc. Sé de compañeros de otros lugares en los que se les está impidiendo desarrollar este tipo de planes. Nosotros lo estamos haciendo. Estamos trabajando a fondo en un proyecto que rellene el tejido industrial y empresarial de Valladolid y es el famoso parque agroalimentario en el que estamos empezando ya a dar los primeros pasos. Y que lo que va a intentar es completar un sector industrial en Valladolid demasiado dependiente de lo automovilístico y que tiene que aprovechar el enorme potencial que tiene la región Castilla y León en el ámbito agroalimentario. Y su integración en el corredor atlántico, porque sin financiación europea este tipo de proyectos sería imposible sacarlos adelante. Por tanto, lo que estamos tratando desde el Ayuntamiento de Valladolid a través de estos planes de empleo, que pasan en parte también por convenios con la Universidad de Valladolid para hacer prácticas remuneradas en empresas, para que nuestros estudiantes, los jóvenes más cualificados no se tengan que marchar de la ciudad en su primer trabajo y puedan empezar a trabajar en la ciudad. Esta búsqueda de nuevos sectores industriales es lo que nosotros creemos que puede conducirnos a sujetar población joven, admitiendo que el reto es muy complicado y muy complicado de resolver desde un ayuntamiento si no cuenta con ayudas como las procedentes de la Unión Europea, Junta de Castilla y León o Gobierno de España. Le preguntan también, alcalde, qué hacer en Valladolid para crear empleo. Y le preguntan también si está preocupado porque Renault, la principal empresa de Valladolid, sufra un descenso de ventas por las investigaciones, por presunta polución de sus vehículos y que esto repercuta en el empleo. Sí, claro. Bueno, esta pregunta tiene mucha relación con la anterior y por eso precisamente la búsqueda de un sector industrial complementario. En Valladolid hemos vivido la experiencia, ahora estamos en un momento dulce con Renault que espero que no se vea afectado por esto. Yo creo que tampoco parece que la cuestión sea excesivamente grave y que vaya a afectar a una factoría que, recuerdo, fabrica más de la mitad de los motores Renault que se montan en todos los coches del mundo. La factoría de motores Renault de Valladolid es la más importante que tiene Renault en el mundo. Por cierto, ninguno de los motores aparentemente afectados por el exceso de emisiones se fabrica en Valladolid, por suerte. Entonces, la búsqueda de sector alternativo. Nosotros tuvimos la experiencia hace muy bien poco tiempo de un modelo, el Modus, que no tuvo éxito en el mercado y que estuvo a punto de dar al traste con la factoría de montaje y con ello con en torno a unos 6.000 empleos directos con todo lo que se supone para una ciudad como Valladolid. Y por eso el esfuerzo es intentar buscar sectores industriales complementarios que hagan que no dependamos exclusivamente del momento de forma en el que se encuentre la industria automovilística, de la que en este momento dependemos en exceso. Oscar Villarroel, de la 8 Valladolid, dice que en su discurso ha hablado de la futura ciudad de la justicia. Usted quiere que sea en los terrenos del Colegio El Salvador. ¿Cuándo prevé que habrá un acuerdo con los dueños de esos terrenos para que la ciudad de la justicia sea una realidad? Muy pronto. Yo creo que en la fase de alegaciones tengo aquí a Manolo Sarabia, que además es optimista a tope, y me dice que ya, vamos, prácticamente ya. Entonces, primero, parece que la parte relativa a las propiedades públicas de esa parcela, que es la Junta de Castilla y León y Seguridad Social, parece que está solucionada. Quedaría la parte privada, que no lo es tanto, teniendo en cuenta que el Sareb es prácticamente el dueño de ese edificio. Por tanto, estamos ahora intentando buscar una solución a tres bandas, pero también dejo claro que el Gobierno municipal ha utilizado el urbanismo en beneficio del interés público. Y que, como saben, esa parcela se ha integrado en un área discontinua, que en el caso de no llegar a un acuerdo con los propietarios, pasarán a otro sector, y la ciudad se hará con esa parcela. Y, por tanto, en aras al interés público, albergará la ciudad de la justicia. Yo no tengo ninguna duda en este momento de que la ciudad de la justicia va a ir a esa parcela, y que va a depender en muy breve periodo de tiempo más del Gobierno de España, que se decida hacer la inversión, que del Gobierno municipal, que pondrá a disposición ese suelo. Y también les cuento, y esto sí que para los medios locales es primicia, el Ministerio de Justicia ya ha solicitado la devolución de la cantidad que pagó en concepto de permuta por la parcela del barrio Girón. Por tanto, claramente renuncia a la construcción de la ciudad de la justicia en la parcela de Girón. Y creo que es el primer paso de una decisión acertada por el Ministerio de Justicia y, desde luego, impulsada por el Gobierno municipal. Volviendo a los asuntos del motor, le preguntan quién será el fabricante o proveedor de los autobuses eléctricos recargables que va a instalar en la línea experimental. Ahí me pilláis. Además, no está Luis Vélez, el concejal de movilidad, aquí. Pero, además, llegan en breve. Llegan en breve. Son unos modelos muy nuevos, muy, muy nuevos. Yo creo que son los primeros que se van a instalar en España y creo que llegan en el primer trimestre del año y pronto estarán a disposición de los ciudadanos. Pero no sé quién es el fabricante, no lo sé. Mire, la pregunta que le hace. ¿Cómo valora usted la marcha del Valladolid Club de Fútbol? Es para distender, más que nada. Bueno, sí, estaba distendida la cosa, ¿no? Bueno, pues con preocupación, pero también con esperanza. Estamos ahí, en el puesto 12. Yo creo que está marchando mejor el equipo desde que Portugal se hizo cargo de él y con algún fichaje que espero que se haga en el mes de enero. Ya hemos traído un delantero del Betis. Reforzando un poquito la defensa, yo creo que podemos estar arriba y por lo menos luchar por el ascenso, que es lo que Valladolid entiendo que merece. Francisco García dice Usted ha sido elegido presidente de la Red Española de Ciudades Saludables en el contexto de la Federación Española de Municipios que preside don Abel Caballero, felizmente con nosotros. ¿Qué deberían hacer los municipios para promover y proteger la salud de la ciudadanía, ámbito de actuación en el que no tienen demasiadas competencias y también son escasos sus recursos? Bueno, yo creo que la salud se protege de muchas formas, no solo a través de competencias sanitarias. Hay competencias en materia deportiva, la actividad deportiva es una actividad saludable, competencias en materia de movilidad, la salud en las ciudades depende mucho de ella, de que sea sostenible, de que sea limpia. Bueno, se pueden hacer infinidad de cosas. De hecho, a mí antes de optar por esto, me dijeron que esta era la red más importante que tenía la FEM, por tanto, dije, oye, pues ponedme ahí si es posible. O sea, que yo creo que se pueden hacer muchas cosas y seguro que las haremos. Luisa Trigo le pregunta qué piensa hacer ante las reivindicaciones de la policía municipal para que tengan jornadas dignas y contra las 56 horas semanales que según ellos trabajan en Valladolid y los policías. Bueno, estamos ahora mismo en plena fase de negociación con prácticamente todo el personal municipal. La verdad es que nos está pasando algo curioso, ¿no? Durante 20 años ha habido un tremendo silencio con cantidad de cuestiones relacionadas con la situación laboral de los funcionarios y trabajadores de la casa. Y ahora, es verdad, y es en positivo, ¿no? La esperanza de que hemos llegado nosotros hace que ahora, de repente, todas las reclamaciones estén encima de la mesa. Hemos tenido hace poco un paro de Aubasa que, por fortuna, duró unas horas, no llegó a más, por una reivindicación laboral de los conductores. Ahora, los policías, probablemente con razón, hacen esta reclamación. Tenemos a los bomberos también reclamándonos el paso de la categoría C2 a C1, que llevaban años reclamando, pero que tampoco trascendió gran cosa, ¿no? Yo lo que pido es un poco de paciencia. Llevamos siete meses en el Gobierno. Este año, en relación con el personal municipal, la verdad es que no hemos podido hacer más avances. Además de la subida salarial del 1%, que habrá este año, que llevaba mucho tiempo sin producirse, vamos a pagar la paga extra a los funcionarios antes que nadie. Hemos recuperado los derechos sociales que se les habían cercenado y que llevaban mucho tiempo sin disfrutar. Cuando hablo de derechos sociales, hablo de ayudas al estudio de sus hijos, bueno, un montón de cosas que habían perdido. Las hemos recuperado. Yo lo que pido, le pido a la policía, a los bomberos, etcétera, es paciencia. Llevamos siete meses y todo no se puede hacer en tan poco tiempo, ¿no? Estamos dando pasos adelante y los vamos a dar a la hora de dignificar su posición y su labor, pero que nos den tiempo. Lázaro Cuesta dice, su posición a favor de la Semana Santa ha sido saludada por muchos ciudadanos que temían que usted hiciera lo que otros alcaldes que están en coaliciones con Podemos o Compromís, que no se cansan de hacer gestos laicos. ¿Usted va a dar libertad a sus concejales, los concejales socialistas, para que participen o no en lo que usted ha dicho que es un ritual imprescindible para Valladolid, la Semana Santa? Bueno, los concejales siempre han tenido libertad y yo he estado ocho años en la oposición. Yo he asistido a los actos relacionados con la Semana Santa desde mi posición, pero había otros concejales del Grupo Socialista que no lo hacían. Por tanto, en este aspecto, entera libertad y a todos los componentes del equipo de gobierno, entera libertad. No tengo constancia y tomo el principio de la pregunta de que esto que dice del cuestionamiento de la Semana Santa se esté produciendo en ayuntamientos gobernados por el PSOE en coalición con Podemos o con la Izquierda Unida o apoyados por Podemos y Izquierda Unida. Sí está sucediendo en gobiernos de Podemos apoyados en la investidura por el Partido Socialista. Eso sí está sucediendo. Y esto, si me permites, Pedro, por si alguna vez en algún debate te dicen eso de que cuando estáis fuertes hacéis determinadas cosas y tal, esta es la diferencia. Cuando nosotros estamos fuertes, pero apoyados por otros, nos centramos en lo esencial. Cuando son otros los que están fuertes, pero apoyados por nosotros, pues hacen algunas cosas como las de la Navidad en Valencia o en Madrid, que yo creo que no eran una demanda ciudadana precisamente, o lo de mover los retratos del rey de sitio. Nosotros nos hemos centrado en la agenda social y somos conscientes de la ciudad que gobernamos. Valladolid tiene, junto con Sevilla y otras localidades de España, una de las semanas santas más importantes que hay. Y un gobierno de todos no puede darle la espalda a las cosas que son de todos. La semana santa es de todos, creyentes y no creyentes, y el alcalde tiene que respaldarla, porque si no, no sería el alcalde de todos. David Sánchez dice, usted trasladará nuevos datos y evidencias al juez que instruye el caso por la presunta contratación irregular con varias empresas vinculadas al que fue jefe de mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid. ¿Qué novedades hay sobre este caso? Y también le preguntan si cree usted que la instrucción de...